El gobernador finalmente envió un proyecto postergando la aplicación de las PASO. Yo había presentado junto con otros legisladores un recurso de amparo, un mandamus concretamente ante el Superior Tribunal. Probablemente ese mandamus iba a salir favorable a la petición que hacíamos nosotros, era que se aplicaran las PASO. Por eso se apresuró en mandar un proyecto que luego fue aprobado por 24 votas contra 21. Los mismos legisladores que habían votado por unanimidad, muchos de ellos votaron porque no se hagan las PASO. Bueno, este es un tema. Y inmediatamente el gobernador convocó a las elecciones para el 14 de junio. Creo que lo hace para no terminar, que termine desnudando su estrategia de promesas permanentes y los tiraba más en el tiempo. La gente ya se ha dado cuenta que son todas promesas sin proyecto de gobierno, sin políticas públicas. Entonces, bueno, todavía le quedan dos meses para seguir prometiendo cosas que seguramente nunca va a cumplir. El Frente para la Victoria se vio realmente muy dividido. Primero, bueno, por la decisión del gobernador del pase al masismo y de este espacio político que dio inauguración hace muy poco tiempo. Con él lo acompañaron muchos legisladores. También, bueno, crisis en el Frente Grande. Entonces, ¿qué cree que llevó a toda esta crisis que se vive a diario? Bueno, yo creo que es la misma actitud y la propia naturaleza del gobernador a cargo Vetterinec que permanentemente, si observamos historia, ha pasado por distintos partidos y por distintos apoyos. En algún momento apoyando al radicalismo. En el 2011 fue convocado por el ex gobernador Soria y fue parte de la fórmula. Lamentablemente, él traiciona este mandato y termina apoyando un mandato que además planteaba claramente dentro del Frente para la Victoria el apoyo al gobierno nacional, que tiene un ida y vuelta. Y en definitiva, termina yéndose hacia las filas del masismo, ¿no? Que está en este momento en pleno retroceso en cuanto a la credibilidad de la gente. Bueno, todo esto hace que Vetterinec tome esta decisión de adelantar las elecciones, de hacerla inclusive antes de las pasos nacionales, con el temor seguramente de que su candidato, que es masa, salga tercero o cuarto. Y bueno, esta es la situación en la que nos encontramos. El justicialismo, junto con sus aliados, ha reordenado lo que es el Frente para la Victoria. Se está trabajando justamente en la proyección hacia junio de la presentación de las fórmulas, en las listas de legisladores y demás, para ser la opción realmente que necesitan los rionegrinos. Bueno, por su parte, César Miguel, ¿cómo es su año, su 2015? ¿Cómo lo veremos y cómo está el futuro, entonces, político? Yo, en función del trabajo que vengo realizando, me gustaría renovar mi banca. Es mucho el trabajo que hemos realizado en estos tres años y medio, sobre todo en lo relacionado con el tema de tierra, el tema del territorio rionegrino, su organización y demás. Creo que puedo todavía hacer un aporte importante en ese sentido. Yo presido la Comisión Investigadora de Tierra, que ha tenido un importante rol en estos tres años. Hemos logrado recuperar 25.000 hectáreas allí en la zona de Somoncura. Tierras también, 32 hectáreas en el Bolsón. Son otros proyectos que están en vías de recuperar tierras que han sido irregularmente vendidas por el Estado. Y tenemos en la Comisión Investigadora 170 casos referidos a este tema, 70 de ellos con dictamen, y muchos de ellos, si hubiera decisión de parte del gobierno, se podrían recuperar porque han sido tierras mal entregadas. Y no es poca cosa, porque justamente si hablamos de mejorar la productividad de Río Negro, uno de sus principales temas es el territorio, es la tierra, es la tenencia de la tierra en muchas regiones de nuestra provincia, particularmente en la zona andina y la zona sur, lo que traban ese desarrollo. El despojo que han sufrido los pobladores en distintas etapas hace que hayan quedado relegados a las tierras menos fértiles, a las tierras con además muy poco superficie, lo que ha empobrecido notablemente a nuestras familias del campo. ¿Cómo ve el futuro en la gobernación de Río Negro? ¿El futuro en? En la gobernación de Río Negro. Y yo lo veo a Miguel Pichetto finalmente gobernando Río Negro, un hombre que me parece ha hecho mucho por esta provincia desde su posición nacional, primero como diputado nacional y después como senador, con un rol importantísimo en la nación y siendo un gestor fundamental en todo lo que tiene que ver la obra pública de nuestra provincia. Desde la pequeña obra de centros comunitarios, pasando por salas de salud, rutas, la ruta 23, creo que si hay un logro que se podría decir en estos años para la provincia, es que esté en marcha esa obra con muchos tramos ya faltados, lo que va a cambiar la geopolítica rionegrina sustancialmente. ¡Gracias!